Ahora se va, porque sus barrios decidieron cambiarlo de escuela para que aprenda más Pero de algo no se dieron cuenta, de que tú lo querías, de que tú lo adorabas A mí la sé muy fuerte y ya no sufras más Macano, ¿cómo puedo olvidarlo si lo extraño tanto? Todavía llegó su nombre en mi cuaderno, para que sepas que yo aún le estoy queriendo Todavía llegó su nombre en mi cuaderno, para que sepas que yo aún le estoy sufriendo Pero dime cómo hago, para sacarlo de mi mente, si su recuerdo está latente, dentro de mi corazón No quiero olvidar, pero lo que hago es recordar, toda la noche solo sé llorar Macano, dime cómo puedo olvidar Te lo voy a decir, Yosenita Todavía llegó su nombre en mi cuaderno, para que sepas que yo aún le estoy queriendo Todavía llegó su nombre en mi cuaderno, para que sepas que yo aún le estoy sufriendo Lo que te está pasando a ti, también me pasó a mí, tú debes perseguir, no te vas a morir Si no yo no estuviera hoy aquí, cantando junto a ti Y no te miento Escucha lo que te digo, él también quiere estar contigo, tristemente así es el destino, el dolor y se te pasará No te miento Yo no puedo sacarlo de mi mente Claro que puedes, Yosenita Yo no puedo olvidarme de tu amor Si lo puedes hacer Yo comprendo y entiendo lo que sientes, pero pronto se te pasará el dolor Todavía llegó su nombre en mi cuaderno, para que sepas que yo aún le estoy queriendo Todavía llegó su nombre en mi cuaderno, para que sepas que yo aún le estoy queriendo Y ese, y ese, y ese mismo bacano, no, 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 bien acompañado, oh, 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 oh Cantando junto a Yosenita La nueva revelación de la música Panamamusic.com.pa Y en el ritmo, pastor, pastor, pastor Yo soy Yosenita Y con Macano Cantando a dúo Esta canción Yosenita Cada día que pasa me enamoro más de ti De tu boca desarte no me acuerdo de ti Soy adicto a tu aroma, tu diario Y Solomon Yoke Yose Yose Hay